La galería que le trae es la galería 3 baja, que no dejan entrar ni salir a nadie. No sé qué pasa, porque no sé qué es lo que está pasando ahí. Aquí está la primitita que yo le llevaba, miren. Aquí está la primitita que yo le llevaba a él. Entonces me regresan y no sé qué es lo que está pasando. Y me regresaron y me dicen que no dejan pasarle mal.